Leí los comentarios y pues una aclaración de Xiangling vs Jutao es necesaria si quiero proceder con el Jutao vs Lainey, la cual la dijo el gran Sunny God, y si es una buena idea la verdad, recolecté las dudas más frecuentes y pues nada, a darle, el combo, si, debo empezar con esto porque al parecer no quedó claro en el video anterior, en la comparación esa, Xiangling tira un Gova y hace payronado a varios enemigos, ok, ahí estamos asumiendo que Xiangling está golpeando y vaporizando cada uno de los posibles golpes a todos los enemigos, por eso la fórmula fue directamente multiplicar el daño por la cantidad de enemigos y por eso se puede ver DPS literalmente duplicarse o triplicarse, va, según los enemigos, aunque está el riesgo de que Gova no impacte a un enemigo según su posición, va, Pollo, pero si Gova no hace nada, sí, pero la resistencia payron reducida por la C1 es importante, y recordad, lo vuelvo a decir, hacer vaporizado a múltiples enemigos requiere de mucho hidro duradero y en área, si Xiangling falla al menos un vaporizado en esa comparación, va, de esos 15 segundos de piro constante, esos DPS que puse se reducen un poco más, no es fácil, va, por eso lo dije, asumamos que no es un problema, por otro lado, Jutao está haciendo 9 u 8 ataques cargados a un solo enemigo, si se ponen otros enemigos, el único daño que esos enemigos extra van a recibir es la definitiva, entonces, básicamente, bueno, es que ya no me acuerdo mucho, con 9 ataques cargados, Xiangling debe pelear contra 5 enemigos a la vez para superar el DPS de Jutao, si hace ahora 8 ataques cargados, entonces el DPS está más o menos ahí empatando, luchando con el DPS de Xiangling contra 4 enemigos a la vez, por cierto, si un enemigo muere antes de tiempo, te cae su DPS aún más porque ya hay menos enemigos, eso no puede ocurrir con Jutao, y efectivamente, en las condiciones igualadas y presentadas, Jutao es significativamente mejor que Xiangling, no es hate, solo que un personaje es 4 estrellas y otro es 5 estrellas, 2. Fanatismo, muchachos, Xiangling y Jutao me da igual, hay muchos nuevos supongo, me presento, soy pollo, mi personaje favorito es Noel, y jamás, en ningún momento se me ocurrió que ella podría ser más DPS que Ito en las mismas condiciones, no es, no se puede, ¿Por qué? Porque confío en el balance de Genshin Impact, sería totalmente inaceptable que Noel, siendo un personaje que cura y escuda, de paso haga más DPS que un personaje que está enfocado en hacer daño, solamente, balance, balance, donde una cosa crece, otra baja y viceversa, 3. Los equipos de Jutao y Xiangling, estimados, ¿equipos dónde? Este vídeo es del DPS piro, que hace Jutao y Xiangling en una rotación estable, pollo pero es un juego de 4 personajes, es un equipo de 4, ¿cómo puedes comparar el DPS si se puede bro? En un equipo hay 4 personajes y cada uno de ellos hacen un daño en un tiempo, tomo la porción del DPS provocado por cada una de ellas y ya, por algún motivo, por más que apuntara a decir es el mejor DPS piro, se sigue metiendo el DPS del equipo, ¿qué parte del DPS piro no queda claro? Mejor DPS piro. No sé si te refieres a la capacidad de los otros 3 personajes de amplificar el daño de Jutao y Xiangling, se puede. Tengo las hojas de cálculos, ya tengo la rotación, los atributos, puedo reducir la resistencia con Sombra Verde Esmeralda según la situación, puedo poner potenciadores como si lo hiciera alguien más sin tener que considerar el DPS de ellos, porque no me interesa, solo quiero saber el DPS piro. Repito, si es de equipo, nos equivocamos de vídeo, estimados. 4. Tiempo muerto, rotación y la diferencia de roles. Este tema es súper importante para TPS, pues en daño sobre tiempo, entre más corto es el tiempo, más importante es el daño generado. Llamémosle daño efectivo, es mayor. ¿Por qué puse 20 segundos con Sian? Porque es el enfriamiento de su definitiva, el mayor enfriamiento que ella tiene. El de Jutao debería ser 15 en la definitiva, pero el limitante en este caso es la habilidad elemental. 16 segundos. Ojo, que el tiempo muerto es el enfriamiento máximo menos la duración de la habilidad o tiempo que requiere una acción para hacer daño. Sí, los que le van al meta anglosajón lo conocen como up time o down time. Creo, la verdad es que no estoy seguro. Para mí es la duración y la rotación, ¿va? Donde no se haga daño porque no hay de otra es el tiempo muerto, que en el mejor de los casos debería repetirse la rotación si se tiene la energía necesaria. Solo muestro el mejor potencial posible. Estimado, soy un creador hispano. Si puedo, intento evitar términos en inglés. Se hace lo que se puede. Yo no veo estas páginas de meta. Creador de equipo, simulador de combate, simulador de equipo, coaching mains. Yo no veo esas cosas. El daño de ambas se detienen en tiempos distintos. Xiangling se detiene como unos 15-16 segundos y el de Jutao se detiene a 10-11 segundos. ¿Recuerdan el TPS temporal que puse en el primer ejemplo? Bueno, eso sería extremadamente injusto para el rol de Xiangling. Y por eso tome en cuenta el TPS total. Sí hay forma de comparar dos roles diferentes. Por si tienes dudas de Xinxiao y Jutao que no están coordinados, sí puede. Porque tiras la definitiva de Xinxiao, tiras la elemental dos veces teniendo la espada de sacrificio. Y el entrenamiento de Xinxiao ya no es 20, sino que con todo eso es como 18-17. Entonces cambias a Jutao, tiras la habilidad elemental y empiezas su rotación. Ya están coordinados. Es más, entre ambas habilidades elementales de Xinxiao, puedes tirar un ataque normal para activar una vez esa definitiva. Como lo hace el simulador de equipos. Sí, lo estuve viendo en el equipo, entre comillas, Ball National. De los pocos que vi del simulador, sí, estaba pegando ataques normales de vez en cuando. Y yo me pregunto, ¿quién hace eso? Es bastante técnico, ¿no? La parte técnica de la rotación. No sé si los que usan esto vieron cómo hacen los combos o si solo se fían en el TPS del equipo. Que depende de lo que acabo de decir. Es complejo. 5. El hidro requerido por Xiangling. Repetido también. Hidro tan constante para los 14 a 15 segundos de Xiangling no se puede proporcionar solo por Tartaglia o Ayato. Lo dije en su video. Supongamos que esto no fuera un problema. Y yo me imagino que se puede intentar, pero es bastante difícil. 6. Xiangling no es DPS, es Sub-DPS. Ok, es por eso que no le voy a los términos específicos y lo puse en un comentario. DPS es daño por segundo. Si el personaje no tiene el enfoque en escudar, aguantar, mitigar, curar, potenciar, y veo altas escalas de daño en sus habilidades según X atributos, vida o ataque, es un DPS. Eso del Sub-DPS no es necesario meterlo, es irrelevante, en realidad. Y ahora, personalmente pienso que es algo raro, un término inestable. Porque esto surge de no saber identificar la igualdad de condición y cambiar el rol a conveniencia. Yo lo que hago es asimilarlo el main DPS y soporte DPS con los de infield u off-field, porque estos son estilos de juego. Sobre presentar mi hoja de cálculos, ya lo he hecho antes, en videos de la 3.0, lo hice una vez en stream. Muchos no lo entienden, le tienen pánico o les aburre. Yo escucho a mi audiencia. Pero además, no me gusta hacer eso porque hay muchos creadores casuales que roban ese contenido a costa del esfuerzo de otros. Lo he visto, lo hemos visto, no sé si por ahí uno no sabe, y no quiero ser parte de eso. Para los que hacen su propio Excel, yo pienso que deberían proteger su contenido. Se mataron mucho por eso, bro, mi respeto. No dejen que otros aprovechen de eso. Ya puse lo que compone la rotación para cada uno de ellos, lo vuelvo a poner, quizás es un poquito más detallado. Ya, igual sé que puede haber dudas, incluso tras haber especificado cosas, porque siempre hay una variante, ¿no? Irse por las ramas infinitamente es algo que puede pasar. Pero no, loco. Intento apuntar el umbral entre casual y theorycraft, supongo. O sea, un balance, bro. Y bueno, gracias por su tiempo y nos vemos en el video, pues, de Liney y Jutao, supongo. Si no hago otros ahí de por medio. Bye.